Le digo de inmediato. Tengo mucha hambre. Mira, tenemos visitas. Dame eso, cariño. Bueno, a comer. ¿Y qué hay de ti? Uy, están mojados. Están empapados, chicos. Que lo disfruten. Suerte, chicos. Y nuestra comida se va caminando. Oye, qué malo eres. Podemos pedir más. Dos sándwiches, por favor. Sí, señor. Es fuerte, sin cebolla. ¿A dónde vamos ahora? Ya veremos. ¿Qué tal si tomamos un taxi? Bueno, querido. Deténgase. Deténgase. Mi amor, está ocupado. Oye. ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué no paró ese tipo? Pero no viste que iba con personas. Cuando llueve, crece la demanda de taxis. ¿Y cómo sabes eso? ¿Mi esposa fue taxista en otra vida? ¿O qué pasa aquí? Sí, es lo más probable. Aunque en esta vida ni siquiera se conducir. Tomaremos un minibus. ¿Minibus? Sí. No podemos tomar un taxi. Todos están ocupados. ¿Qué tiene de malo?